Adam es un chico muy enfermo, Ben. No hay problema en que sepa la verdad. No puedo hacer nada. Doctor, ¿qué quiere decir con eso? Todo depende ahora de esta noche. Si no empeora, se curará. Si no, quédese con él, Ben. Volveré mañana. Gracias. Deja que Joss y yo te ayudemos. Sí. Verás cómo Adam se mejora. Estoy seguro de que será así. Ve ahora a descansar. Tienes que estar rendido. No. Ustedes dos, vayan a dormir. Yo me quedaré. Elisabeth. Elisabeth, mi amor. Elisabeth, mi amor. Listos para fondear. Está bien, Capitán. ¡Todos los gabieros a las vergas! ¡Listos, centramaestres! Un buen viaje, Capitán. Celebro llegar. Es verdad. Siempre es bueno llegar. Sin embargo, me han dicho que en cuanto llega quiere volver a salir. Hecho de menos el mar, es verdad. Otros dicen que por sus venas corre agua salada. De usted nadie diría lo mismo. Contando con su ayuda, el Wanderer no hubiera llegado al puerto. Diga la verdad, Capitán. Soy el mejor primer oficial que ha tenido. ¿Ah? ¡Eh, gabieros! ¡Recojan todas las veras altas! ¡Sí, señor! ¡Eh, abieros! ¡Eh, abieros! ¡Eh, abieros! ¡Ah! ¡Eh, abieros! Papá, no te esperabas el miércoles. Ya ves qué clase de capitán es tu padre, querida. Tres días antes del tiempo fijado. ¿Me echaste de menos? Claro. Me hacía falta oírte gruñir y sepumpuñar. Se te ve cansado. Fue un viaje duro. Sí. Pero con todo y eso salimos bien, ¿verdad? Sí, señor. Hola, Elizabeth. ¿Qué tal estás, Ben Cartwright? Muy bien. Tu padre me invitó a cenar. Está mintiendo. Se invitó él mismo. No necesitas invitación, Ben. Comeré por fin algo bueno. Vamos, lobos hambrientos, a ver qué les puedo dar. La noche estaba tan oscura como el vientre de una ballena. Nos rodeaban témpanos de hielo tan grandes como una catedral. Pero ni uno rozó nuestro barco, ¿verdad? Así fue. Tiene usted ojos de gato, capitán. El mar y él son muy amigos. Se conocen y se respetan. Y hay que ver cómo habla a sus hombres cuando va a salir. Oh, eso ya lo sé. Aún recuerdo lo que solía decir a los marineros antes de un viaje. Yo me escondía para oírlo detrás del palo mayor. Oiganme bien. El viaje nuestro será muy largo. Si me obedecen, seré el mejor amigo de todos aquí. Si no lo hacen, no vivirán para contarlo a nadie. Nada más. Ahora a trabajar. Pues sigue diciendo lo mismo. No se burlen de mí. Todo estaba muy bueno. Lástima que no pueda cenar así a menudo. Lo hereda de su madre. Cocinaba bien. Ahora salgan a dar una vuelta y déjenme tranquilo. Oh, he hablado tanto que necesito descansar solo un rato. Está bien, padre. Recogeré todo después. No cuentes con ayuda en eso. Tenían el mundo entero. Para escoger un lugar de descanso. Con la protección de Dios. El paraíso perdido, Liz. Aún me acuerdo, sí. ¿Te acuerdas también? Uh-huh. Estuvimos paseando. Y yo me sentí feliz. Tampoco yo puedo olvidarte. No podré jamás. Toma, esto es para ti. Oh, ven. Te acordaste. La conseguí en Assetam. Oh, qué linda es. Y qué lindos son los ángeles. Tienen... Tienen las caras rosadas. Oh, ven. Elizabeth. No he podido olvidarte ni un momento. No he podido olvidarte ni un momento. Tus ojos, tu dulzura. Toda tu. Ven, al fin díselo. Así recompensan mis 40 años de servicio. No podemos correr riesgos con una carga tan valiosa, Capitán, Toda. ¿Riesgos? No sabe lo que dice. Bajo mi mando, su barco ha llegado siempre sano y salvo a puerto. A través de tormentas y de toda clase de tiempo más. Lo siento mucho, Capitán. Todos los accionistas piden que usted se retire. No es asunto mío. Sí. También es asunto suyo. Vaya y dígale a los accionistas de mi parte que pueden quedarse con su barco. Y ahora fuera de aquí. Señor Javren, no puede hacer esto. No podrán conseguir nunca a quien sustituya al Capitán. Ya lo tenemos. La Junta de Directores quiere verle mañana a las 10, Carl Wright. ¿A mí? Sí. Según ellos, el nuevo Capitán del Wanderer será usted. No lo olvide. Mañana a las 10. ¿Con qué se debe a eso? Capitán, yo... Le enseñé todo lo que sabe. Igual que a un hijo. Papá. Cállate tú, Liz. Capitán. Esto ha sido una sorpresa. No lo creo. Miente. Le aseguro que no quiero su puesto. ¿Por qué? Es usted joven y ambicioso, ¿no? Y logró quitarme mi barco al fin. Capitán, escuche. Por favor, óigame. No quiero oír nada más. Con lo que he oído ya me basta. Me voy. Y cuando regrese no quiero verle a usted en esta casa. ¿Por qué le han hecho esto, Ben? Es una crueldad. Ben, no le guardes rencor. No sabe lo que está diciendo. Elizabeth. ¿Lo has creído? ¿Tú crees que yo le... Te quiero, Ben. Entre nosotros... todo sigue igual. Dime otra. Escuche usted, capitán. Será mejor que se marche ya. O si no, llamaré a la policía. ¡Hágalo! ¡Hágalo! ¡Estúpido! Yo... soy el capitán Stobar. Tienen que... respetarme. Cuando salía a navegar... Perdí el timón al ver... Tus ojos negros que al mirar... Mostraban ganas de llorar... He estado buscándole, capitán. ¿Y quién es usted, amigo? Soy Ben Cartwright. Estuve en el mar, ¿oyó? Sí, señor. El viento... soplaba del noroeste. ¿Le han contado a usted lo que me pasó? No navegaré más. Les he servido años. Trabajé durante 40 años. Y ellos me pagan... de esta forma. Ya usted verá cómo conseguirá otro barco. No quiero otro barco. Ya es tarde. Yo sé que todo terminó. Capitán, vámonos. Suélteme usted. Ahora recuerdo quién es usted. Es el que se hizo pasar por el gran amigo. Y cuando yo no lo esperaba, trató de robarme. Vamos. Suélteme usted y váyase muy pronto. Porque si no... Yo me quedo aquí. Hasta que todos... Hasta que todos se vayan. Que ella era la niña madre... Cuidado. Ahora usted me escuchará. No quiero ser el capitán de su barco. No quiero su puesto. Pero tal vez hacen bien en jubilarlo. Creí que era un hombre capaz de soportar un gran temporal. Pero veo que no. No, póngase de pie, capitán. Y ahora... Salga caminando de esta taberna. O se arrepentirá. Siento haberle pegado. Tú sabes bien cómo lo respeto. Pero estaba hablando delante de varios hombres, Liz. Que lo contarán probablemente. ¿Qué va a hacer de él ahora? ¿Te das cuenta, verdad? Tal vez continúe yendo a ahogar todas sus penas bebiendo. No te preocupes. El mar fue su vida siempre. Era su hogar. Encerrado aquí. No podrá ser feliz. Liz. Esto tenía que pasar. Está viejo ya. Ven. Tus planes. No podré ir contigo al oeste y dejarlo. Cuando se sienta tan solo. Sin nadie. Él debe pensar... que no sirve. Oh, espera. Es que... también él puede... Oh, ven. Pero no va a estar tranquilo sin ver el mar que... Es que quieres estropear nuestros planes, Liz. No lo entiendes. Él es mi padre. Si lo abandono, ven. ¿Quién lo cuidará? Dijiste... que todo seguía igual. Sí, es cierto. ¿No lo entiendes? Creo que no. Estaré en el hotel. Está bien. Vete ya. Si no quieres tratar de entenderme, nada puedo hacer. Quizás así sea mejor. Pod spannend. Pod Tod Perdóname Liz, debí darme cuenta... No digas más. Iba a buscarte. Comprendo que no tengo derecho a llevarte conmigo lejos de él. Claro que tú puedes. No Liz, no. Yo te voy a ayudar en esto. No. Le tengo mucho afecto a tu padre. Él fue bueno conmigo también. Pero no estás obligado. Sí, lo estoy. Yo le admiro y lo respeto como a un hombre que vale mucho. Tengo una idea que dará muy buen resultado, pero ya sabes cómo es tu padre. Quizás no me quiera escuchar. A ver, ¿qué es Ben? Te diré. He estado pensando. Ya verás, si él accede estará contento. Y también nosotros. ¡Elizabeth! ¿Quieres café, papá? Supongo que debo darle las gracias, Carrey. No es necesario, capitán. Entonces no se las daré. Cuando uno bebe, hace muchas tonterías. Tiene usted razón, señor. ¿Armé un escándalo anoche? Sí, pudo ser peor en aquellas circunstancias. Usted habló duro también. Tuve que hacerlo, señor. No luches contra ellos. Es mejor que lo olvides ya. Hay tantas cosas buenas en el mundo, además del mar. Usted está fuerte aún, capitán. Puede empezar de nuevo en otra cosa. Llevo 40 años navegando por los mares del mundo. Ya es demasiado tarde para que yo empiece de nuevo. Capitán, ¿quiere usted trabajar conmigo? Oiga, ¿qué tontería se está diciendo? Vera, es que también he decidido retirarme. Siempre soñé con ir al oeste. Necesito dinero, sin embargo, y hasta que pueda tenerlo, es probable que invierta todo cuanto poseo en una buena tienda. Seríamos comerciantes. ¿Ser comerciante, dice? Sí, señor. ¿El capitán Abel Morgan Stoddard de comerciante? Es mejor que me ahorquen, ¿oyó? Es una buena profesión. ¿Quién le dijo que eso era una profesión? Soy un hombre del mar. Si no respiro aire de mar durante seis meses, moriré de pena. No volverás nunca al mar y tú lo sabes bien. ¿Qué harás ahora? ¿Quedarte encerrado aquí día tras día, pensando que no vales nada? Eso no es para ti. No quiero verte como esos hombres, dando vueltas por el muelle y soñando. Esto no es asunto tuyo, Liz. Claro que es asunto mío. Ben tiene confianza en ti. Quiere ayudarte. Por lo menos deberías, deberías cooperar con él. No pienso cooperar con él. Y tampoco le he pedido nunca que me ayude. Pero yo quiero ayudarlo, capitán, a pesar de su mal genio y su terquedad. ¿Ah? Porque quiero por esposa a su hija. Al fin lo comprendo. ¿Cree que va a adueñarse de mi casa y poder mandarme a mí? No he nacido para ser comerciante. Lo único que me interesa es el mar. Elíseme. Estás llorando. No te había visto llorar desde que eras una niña. Cuando me iba al mar. Estás en la mar ahora. Pero sin compás, sin estrellas, que te guíen. No sabes hacia dónde vas. Sí, hija. Esa es la verdad. Lo siento mucho. Pero no puedo aceptar. Es imposible. No me interesa ese negocio. ¿Entienden? Trata a ver. Quizás resulte. Hazlo aunque sea por mí. Yo no quiero llegar a compadecerte. Benjamin. Diga. Tengo algún dinero. Seré su socio, entonces. ¿Quiere usted... brindar por... por nuestra felicidad? Sí. Sé que hará a mi hija muy feliz. Bueno, ya está. Capitán, gracias por haber venido. Vuelva cuando guste. ¿Estás segura de que te sientes bien? Claro que sí, Ben. Insisto en que debías dejar de trabajar. No trates de obligarme. Tú siempre me complaces en todo. Además, hay mucho trabajo. Me necesitas. Es imposible discutir con una mujer. Pero ten mucho cuidado, Liz. Ve al cuarto de atrás y descansa ahora un rato. Voy a buscar la nueva mercancía que llegó. ¿Crees que soy una niña? Es que a veces te portas como una. Te quiero, Liz. Y yo a ti. Recuérdalo, ten cuidado. ¡Oh, gruñes como un oso! Está bien. Está bien. Hasta luego, Otto. Benjamin. Diga. ¿Para los muelles? Oh, sí, señor. ¿Quiere venir conmigo? Voy a buscar los nuevos cronómetros que llegaron ya. Ah, serán tan caros como los nuevos compases que compró, ¿verdad? Sí, pero dieron resultado. Esos compases nos trajeron nuevos clientes. Usted sabe que a los marinos jóvenes les gusta probar todo lo nuevo en navegación. No, solo a los marinos jóvenes. Sí. Eso es todo por ahora. Iré a buscar el dinero mañana temprano. Muy bien, Edam, le estaré esperando. ¿Cómo va el capitán? ¿Cómo va el capitán? ¡Oh, hombre, el cliente! Hace su trabajo, pero sigue pensando en el mar. ¡Haga en el resto, ya! Hola, señor Cartwright. ¿Qué hay? Su negocio marcha bien. ¿Sigue comprando mercancía? Pues sí, señor. Es ambicioso, ¿verdad? Tal vez algún día llegue a poder competir conmigo. Recuerde usted que nuestro negocio es pequeño. No se preocupe por eso. Bien, no me preocupa en absoluto cómo le va en el negocio. Es probable que usted se canse alguna vez de trabajar por tan poco. Yo puedo ofrecerle ganar mucho más dinero. Gracias. Lo prefiero así. Ja, 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 ja. Oye cómo el mar lo llama, capitán. Si va usted a los muelles, lo irá. Sí. Los hombres nacemos con un destino trazado en la vida. Hay que seguirlo. Oigo al mar llamarme en mis sueños. Es verdad. Entonces, ¿qué espera usted? Hace ocho meses que no sale al mar, capitán. Esta clase de vida no le conviene a usted. Algún día saldré. Puede ser. Oí decir que ha tratado varias veces de conseguir un barco. Déjeme ayudarle. ¿Cómo puede hacerlo? Le ofrezco que compre un barco a medias conmigo. ¿Qué clase de barco? Eso no le importa. Supongo que a usted lo que le interesa es un barco. No trabajaré para usted, Mandible. Pues no volverá al mar. ¿Qué es lo que me ofrece? Un barco negrero, ¿eh? Le ofrezco a usted lo que desea cualquier marino, ser dueño de un barco. Sí. Sí. Y no seré un capitán igual que los demás. Sé lo que quiere. Todos conocen bien sus negocios, Mandible, y no participaré con usted en nada. O yo bien, ¿verdad? Ya se arrepentirá, capitán. No volverá a poner los pies en un barco. Se lo aseguro. Hola, capitán. ¿Cómo le va en el negocio? ¿Bien? Sigue su camino. Dice que muy bien, amigos. Sí, él es quien atiende a los marineros cuando van a comprar algo. ¿Cuándo va a vender hilos para tejer? Ríense todo cuanto quieran, estúpidos. Seré capitán de un barco otra vez. Lo juro, ya lo verán. Quiero ese barco, Mandible. ¿Va a tomar café, capitán? Necesito que me devuelva mi dinero. ¿Qué? Mi dinero. El que invertí en este negocio. Y las ganancias que me toquen. Vaya. ¿Qué ocurre? ¿Por qué me está pidiendo eso? Explíqueme qué pasa. No tengo que explicarle nada, Brin. Capitán, ya sabe bien que nosotros somos socios, de modo que debe explicar cuáles son los motivos que le obligan a una decisión como esa. ¿Va usted a darme mi dinero o no? Pues, no se lo puedo dar. Lo necesito. Si se lo devuelvo, no tendré forma de poder pagar los cronómetros. ¡Al diablo los cronómetros esos! ¡Devuélvamelo! Escuche, capitán. Vaya a casa a dormir y mañana discutiremos este asunto. Lo discutiré ahora. No está en condiciones de hacerlo. ¿Con quién no me lo va a dar? No, señor. Ahora no. ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? Oh, nada. Creo que se movió. ¿Se verá? Te dije que no debías trabajar ahora. Oh, Ben. Siempre te preocupas por todo. No, señor. No, señor. No, señor. Cierra la puerta, Charlie. ¡Capitán! 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 Se lo dijo Otto, ¿no? Hable de una vez. ¿Qué hable? Diga qué piensa. ¿Qué importa? No me hizo caso Era mi dinero, ¿no? Y nada más Una explicación muy sencilla Aunque no lo entiendo No importa lo que piense Que no importa No se da cuenta de lo que vale el confiar en una persona De lo que valen los sacrificios No quiero escuchar un sermón No necesito de usted ni de sus consejos ¿Y qué necesita entonces, Capitán Stoddard? Yo sé lo que busca Echarme de aquí Mi presencia le molesta No, señor, eso no es cierto Pero Elizabeth y yo queremos tranquilidad Y voy a darles lo que quieren Les voy a dejar en paz Por eso me llevé mi dinero Para volver al mar A lo que me gusta No puedo verlos a todos Seguir riéndose de mí ¿Qué has hecho? Me haces avergonzarme de ser hija tuya Elizabeth ¿Por qué vino aquí? Me ha alejado del mar Para hacerme un comerciante Y ahora hasta ella está en contra mí ¡Ves! Elizabeth Elizabeth No se quería Si vaya a buscar al doctor No se juzguen Muy mal, ven Trataré de no hacerlo Ven, hazlo por mí Perdónalo otra vez Lucha contra él mismo Ya lo sé Y tú no debes hablar tanto Solo un minuto Hace mucho calor, ¿verdad? Nuestro hijo será fuerte, ven En estos momentos Solo quiero que te mejore Oh, verás Todo se va a reglar Te dijeron que me pondría bien ¿Verdad? Oh, ven Quisiera ver a nuestro hijo ya ¿Cómo sabes que será un niño? Ya verás de ti Sé que cuando crezcas Él será Así de alto como eres tú Ríos Descansa ahora No te vayas Espera Quédate y leemos un rato Nuestro libro Nuestro libro Hang on the splashy A black springer No te vayas 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 ¿Le ocurre algo, Capitán? Claro que me ocurre. La vida es dura. No me quejo de la vida ahora. ¿Quiere un trago? No, he bebido suficiente. Entonces dígame qué le ocurre. No voy a mandar ningún barco suyo. Lo hará usted. Ha firmado ya un contrato y debe cumplirlo. Rómpalo, no lo cumpliré. Esta vez se equivocó, Mándemar. Sé que nunca me volverá a llamar el mar. Escuché y no lo oí. Yo no navegaré ya, no cuente conmigo. Es tarde. No se puede usted arrepentir. Ya verá cómo no lo hago. Nadie me puede obligar. Yo terminaré. Y me voy a jubilar con dignidad. ¿Dignidad? Usted no tiene ninguna, ¿oyó? Le espero mañana en el muelle. ¡Deme ese papel ahora! ¡Salga de aquí, viejo borracho! ¡No vuelva a meterse con el señor Mandibel! Yo sí que tengo dignidad, ¿eh, Capitán Stoddart? Quiero verle en el barco mañana dispuesto a trabajar y a obedecer mis órdenes. En este mundo cruel, en el cual el espíritu del mal sigue a los mortales hasta hacerles caer en la tentación. Excepto aquellos a los que Dios y sus ángeles protegen con amor. Ben. ¿Crees que tal vez yo sea uno de los que Dios y los ángeles protegen? Claro, tú lo sabes bien. Si muero, iré al cielo, ¿verdad que sí? Estoy seguro de eso. Oh, mira, ¿no te recuerda a esa nube a un elefante? Eres una niña. Qué raro creer que me había casado con una mujer. ¿Se cuida bien la señora Callahan? Oh, sí, no deja que yo haga nada. Tranquilízate. Sigue leyendo. Me gusta oír tu voz. Tiene algo que tranquiliza. Como sirena de barco en la niebla. ¿Como sirena de barco? Después de aquello, Adam se dio cuenta y empezó a... Ya está decidido. ¿Qué? Ya sé lo que quiero. ¿Qué? El niño se llamará Adam. 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 ¿Adam? Adam. Sí, me gusta. Te quiero, Ben. Elizabeth. Elizabeth, mi amor. Te adoro. No pude impedirlo, señor. Tiene un papel que dice que él es el dueño del negocio. ¿Quién lo dijo? Mandivel. Yo no quería abandonar la tienda, pero no sabía qué hacer. Otto, espera aquí. Ya vuelvo. ¿Qué demonios está haciendo? Velando por mis asuntos. ¿Desde cuándo mi negocio es asunto suyo, Mandivel? Dígale, Vanier. Mi cliente ha obtenido por... No siga usted, se lo diré yo. El capitán, en este papel, firmó un contrato conmigo, el cual lo hace con dueño de un barco. Sí, él me lo dijo. También se comprometió a mandar el barco. No lo quiso cumplir. Así que rompió su contrato. Puede ser. Pero el asunto queda arreglado al usted no devolverle su dinero. No compré. Él no me llegó a pagar. ¡Le pagué! A ver, ¿dónde está el recibo? ¿Recibo? Yo... Él no me dio un recibo. Entonces, ¿cómo va a probarlo? Escuche, Mandivel. Él salió de aquí con el dinero. Yo lo sé. Es probable que lo gastara... ...tomando ron. ¿Quién sabe? Yo no lo he recibido. ¡Ladrón! ¡Usted sabe que yo le gastaré a usted! Escuche, Mandivel. Sé cuál ha sido su juego. Nada puedo hacer. Esta vez no se gana usted. Le pagaré todo cuanto el capitán le adeuda. ¿Tiene con qué pagarme ahora? Necesito tiempo para eso. No puedo darle más tiempo, lo siento. De modo que... ...sólo veo una forma de solucionar este asunto. Sabemos todos cuál es, ¿verdad? ¡No seré capitán de ninguno de sus barcos! ¡Sáquelos fuera de aquí, Blackner! ¡Esto es mío! ¡Me pertenece! ¡Fuera, Catwalk! ¡Venga, cuidado! ¡Suélteme ya! ¡Vamos! ¿Qué espera usted, Blackner? ¿Ya oyeron lo que dijo? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 Se lo voy a apagar mañana Todo cuanto sea Y no siga molestando más ¿Lo ha entendido? Sí, de acuerdo Entendido Ahora salga ¡Fuera! ¡Vamos! Calma, ya pasó Sí, creo que sí Vamos a la oficina y hablaremos Señor Carfoy, señor Carfoy Vaya a su casa enseguida El niño va a nacer, ¡dese prisa! Es un niño hermoso, señor Carfoy Si me necesita estar en casa Buenas noches, capitán Soda Dice a tu hijo, Adam Sí Descansa Adam Tiene la cara rosada Igual que los ángeles de tu regalo Ponla a tocar, ven ¿Te sientes orgulloso? Sí, querida Ya lo creo Será un gran hombre Lo sé Dame tu mano, Ben Pero sí, la... Está es válido Siempre te preocupas, ¿verdad? No he sufrido mucho El dolor no era grande Me puse a soñar contigo Luego que pasó todo Sentí una sensación rara ¿Recuerdas lo que vi? Aquella nube como un elefante iba montada en ella Sentí al sol cerca Empezó después de llover Caí en los ojos Me corría por la cara ¿Qué sensación más fue? Elizabeth Te quiero mucho Ven Ven, estás llorando No, no lo estoy Papá, ¿dónde estás? Estoy aquí, hija ¿Te gusta tu nieto? Sí Es muy hermoso Quiero que tú me prometas, Ben Quiero que tú me prometas Que no importa lo que pase Realizarás tus sueños Querida Nosotros lo haremos Prométeme Te lo prometo Hay humo aquí No puedo verlos ahora ¿Quieres leer, Ben? Aquella parte que tanto me gusta Tenían el mundo entero Para escoger un lugar de descanso Con la protección de Dios Y así, tomados de la mano Caminando lentamente Pasaron juntos A través del jardín del Edén ¿Qué bonita música? ¿Liz? ¿Liz? Me parece mentira Al fin conoceré el oeste Tan lejos Diría que voy al fin del mundo Yo nunca he salido de este pueblo en mi vida Ni yo, pero algún día saldré Cuide bien al niño, señora Callahan Vamos, Adam Sonríele a tu abuelo Antes de marcharte Sé que va a echar de menos al niño Usted hizo una promesa Tiene que cumplirla ¿De veras quiere quedarse? Sí Ya empiezo a disfrutar De la vida tranquila De un comerciante Voy a echarle de menos Le harán falta Mis gruñidos Y refunfuños ¿Verdad? Ánimo Ven Supongo que todavía Se siente abatido Recuerde que a ella No le gustaba nunca Verle así Trate de olvidar No No es posible Tampoco me olvidaré Nunca De usted Sí Lo sé Adiós, hijo Buen viaje Adiós Vamos Váyanse ya No quiero empezar a llorar Como mi nieto Vamos Papá Vas a curarte Pronto estarás bien Estuviste solo aquí No lo creas Tenía compañía Tus recuerdos Tuve un sueño Todo era muy confuso No comprendo No sé si Lo puedo explicar Estaba navegando En un barco Sobre un mar de nubes Llegué hasta el sol Y sus rayos No quemaban Era como uno De los cuentos Que tú me contabas También yo soñé Con mis viejos recuerdos Un sueño De veras hermoso ¿Cómo está? Se curará, John Hola, Adam Bienvenido Download Live Sos O De noticias El Coelho O ¡Gracias! ¡Gracias!